hola amigos hoy les voy a mostrar este de estos tres dendrobium que tienen una particularidad especial sensacional miremos que todas las cañas todas las cañas donde están la floración de toda esta planta ninguna de las cañas tienen hojas aquí estamos viendo en este dentro vio que se llama de endrobium bracteosum que es una es una especie de papúa donde está donde se encuentra en papúa en que es en indonesia entre los 0 y 700 metros sobre el nivel del mar aquí tenemos otro también de papúa que se llama de endrobium lauesi de endrobium lauesi si lo miramos bien también donde no hay hojas nos está floreciendo este de endrobium lauesi de papúa que está entre los 800 y 1800 metros sobre el nivel del mar pero tiene la misma característica florece únicamente donde están las varas o las cañas sin hojas y aquí vemos este belleza de endrobium glomeratum que es precioso de que esto viene de unas islas de indonesia también sensacional precioso le dicen de endrobium bolita porque cada flores o cada racimo de flores parece una bolita y este de endrobium glomeratum glomeratum como agregado tiene también la misma característica únicamente florece donde ya no hay hojas en las cañas entonces a mí me da risa mostrar esto y hacerle caer en cuenta a ustedes que cuando tienen de endrobium en sus casas no le quiten las cañas que porque ya se secaron porque ya no tienen hojas porque muchas veces he tenido consultas que me preguntan y me dicen Daniel por qué será que mis de endrobium no florecen listo entonces es importante que ustedes sepan que estos de endrobium así están funcionan perfectamente ahora como estamos hablando de papúa y de las islas malucas molucas no es que malucas las islas molucas que es esta belleza de endrobium pues son de zonas tropicales donde realmente está como vimos que este está por ejemplo a 1200 metros este de 0 a 700 este de 800 a 2200 metros son plantas que no necesitan muchos cambios de temperatura entre el día y la noche o entre periodos de calor con periodos de frío para inducir floración estos los mantenemos siempre siempre en el vivero de tierra caliente donde tengo las catleyas y vemos este tipo de floraciones hoy yo podría decir que este endrobium glomeratum es el papá de los pollitos hoy en alma del bosque es una planta absolutamente sensacional y es realmente es excepcional primera vez en mi vida que logramos que hoy en alma del bosque tengamos una inflorescencia de este de endrobium glomeratum como las que tenemos hoy acá y yo no podía quedarme sin mostrarles a ustedes esta belleza de plantas esta belleza de florescencia para que aprendan y para que tengamos otro tipo adicional en el manejo de los de endrobium como ven estos de endrobium son muy diferentes a los de endrobium nobile o a los de endrobium tipo los de racimo hacia abajo ¿por qué? porque vienen de zonas diferentes donde los de endrobium tipo nobile necesitan que hayan periodos de sequía hasta de 100 días o los de tipo que como no me acuerdo que son los los que bajan como en forma de cascada estos si necesitan diferentes diferencias entre días calientes y días fríos porque están en unas regiones un poco más subtropicales entonces es importante que ustedes siempre que tengan de endrobium tengan la etiqueta del nombre al tener la etiqueta del nombre ustedes en alma del bosque seguramente ya tenemos vídeos de todos estos de endrobium para que en las clases de la escuela online ustedes ya van a aprender qué técnica que se debe hacer con cada tipo de endrobium para inducir floraciones y para conocer el manejo de cada uno de ellos pues ya que hay dentro de más de 600 especies y hay grupos de endrobium que los densifloron eso es lo que me falta decir que los de cascada se llaman densifloron o los estos estos o los otros que tipo nobile o los otros tipo panelopsis o los otros tipo antenatum esos son como los grupos más grandes que hay de endrobium y cada uno de esos grupos tiene un manejo diferente y cada uno de esos grupos tiene una estrategia de floración diferente entonces es bien importante los nombres de las plantas insistir en que tienen que conocer el nombre de las plantas y nosotros tenemos un chat los que nos están acompañando en la plataforma donde en el chat nos ponen las fotos de las plantas de endrobium que tienen en sus colecciones y nosotros buscamos y les damos el nombre científico de cada uno de ellos para que sepamos y para que aprenda cada estudiante cómo se debe o cómo se llama buscar la fuente de información de cómo se maneja y así poderle darle un mucho mejor manejo a esa planta bueno amigos espero que te haya gustado espero que hayas aprendido espero que te vuelvas embajador de alma del bosque que me ayudes a difundir esta bella pasión por las orquídeas que esa es mi razón de ser aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo y que tú hagas parte de él hasta luego y 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